Vamos, ahí estás, vamos a poner a grabar aquí en Onda Verde, porque tenemos la invitada del día de hoy, un verdadero placer, recibir a Soledad Silveira, Solita, ¿cómo estás? Gustavo Gelbor, Vanessa Muth, te saludamos, gracias por recibirnos, ¿qué tal? Gustavo y Vanessa, Gustavo, se te nota que tenés una voz de locutor, yo estoy en un restaurante, almorzando con mis nietos, y me dice el hijo, baja el volumen, mamá, gracias a la familia por prestarnos un ratito a Solita, te robamos un ratito, estabas ahí con tus nietos que nos saludaron. Ellos entienden que es mi trabajo, que es parte de mi trabajo y de mi agradecimiento, porque ustedes lo que hacen es ayudarnos a difundir, entonces para nosotras es fundamental, así que las gracias son de la compañía de Dos Locas de Remate. ¿Cómo vienen Dos Locas de Remate? Porque vienen, digamos, con una gira que a nivel nacional, vienen subiéndose escenario tras escenario, temporada, ¿cómo están? Yo conozco mucho el mundo de la gira, mucho, mucho, adoro hacer gira, adoro recorrer el país, pregunto todo, soy muy curiosa, he descubierto cosas, soy detectivesca. Para Vero es una experiencia diferente porque nunca había hecho gira nacional, entonces bueno, llega a distintos teatros, hay que amortarse a distintos lugares, nunca la escenografía y las distancias son iguales, no dormís en la misma cama, no tenés tu misma almohada, yo me llevo mis almohadas, por ejemplo. Sí, sí, espero no olvidármela. Hoy ya salimos para, hacemos función en el Río Adavia y salimos ya para Rosario. Claro, porque mañana tienen Doble Función y el lunes también con Dos Locas de Remate. Doble Función, sí. ¿Qué se encuentra el espectador cuando ve Dos Locas de Remate? Vienen de hacer muchas funciones en Rosario, hubo un pequeño receso, atravesaste el COVID y ahora vuelven. Yo me enfermé, callate, teníamos 3.500 entradas vendidas, era un suceso, y sí, pero estoy trabajando, y voy, gracias. Llegó la comida, dice el nieto. Bueno, contame qué se encuentra la gente cuando ve esta obra de Dos Locas de Remate. La obra es absolutamente delirante, son dos hermanas que se reencuentran después de 20 años, una llena de fobias con millones de tics, la otra una pobre desgraciada, triunfadora la fóbica, la otra una pobre desgraciada que perdió todo y le viene a pedir que la aloje. Y son dos personajes totalmente diferentes, y bueno, esa convivencia se hace muy difícil. La obra es absolutamente delirante, la gente no para de reírse, y al mismo tiempo lo que tiene de bueno es que te vas del teatro y te vas con la familia, porque aparece la madre, aparece la hija, en el texto de ella, ¿no? Ah, porque es como, toda esta tragicomedia es un disparador de todo lo que ocurre en el seno de una familia a raíz de un hecho puntual. Exacto, exacto. Entonces, el hecho puntual, que no sé si es tan puntual, porque pasa de todo. Pasan por miles de situaciones donde se quieren matar, y bueno, y ahí ocurren cosas muy delirantes. Es muy raro que la gente se pueda reír con lo tragicómico, ¿no? Claro, claro. Entonces se encontró un lenguaje de lo tragicómico a partir de la caligrafía de Vero, al cual yo seguí, y ahí creo que encontramos un lindo dúo. Una dupla hermosa que hacen con Vero Ginás. Soledad. Creo, por lo menos es lo que nos devuelve la gente. Claro, claro. Soledad, escuchándote y habiéndote también leído y otras situaciones, buscando información, de los 12 años que trabajás. ¿Qué te pasa cuando subís al escenario cada vez que lo haces? ¿Es lo mismo que aquella vez a los 12 años? ¿Qué sentís? A los 12 años no me subí al escenario, me subí a los 14, que es lo mismo, es lo mismo. Pero siento lo mismo, siento lo mismo. Siento la gente que pagó su entrada, que tuvo que ahorrar o no, pero que se vistió, que va una noche para pasarla bien. Pienso en ellos, y ellos me hacen hacer distinta todos los días, porque ellos son distintos e iguales todos los días. Es muy hermoso eso. Es lo más lindo que tiene el teatro para mí. Estar tan cerca del espectador, sentirlo. Sí. Hiciste cosas muy variadas a lo largo de tu carrera. Pasaste por la conducción. El otro día veía un programa acá de Rosario que hiciste con una colega, con Carlos Coscarelli, Sobran los Motivos, donde te autodefiniste de una forma que a mí me gustó mucho. Dijiste vos, yo soy una gran trabajadora. A mí me gusta trabajar, amo trabajar. De todo lo que hiciste, ¿qué fue lo que vos decís? Entonces, esto es lo que más me gusta y esto lo volvería a hacer 101.000 veces. No, volver a hacer, no. Volver a hacer, no, no. Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está. Te recuerdo. Volver a hacer nada de lo que hice, no. No, creo que tengo una deuda pendiente que es hacer algún clásico alguna vez en un teatro nacional o municipal o lo que sea. Que nunca tuve esa posibilidad y creo que me la merezco. Eso sería así como una asignatura pendiente. Claro. Y después también has atravesado muchos compañeros, compañeras de trabajo. Digo, que eran íconos, que son íconos y que ¿cómo ves hoy? A la televisión, al teatro. El mundo cambió, chicos. El mundo cambió, el mundo es otro. Vamos a la síntesis. El mundo cambió. El mundo es otro. Ya las opiniones que teníamos de aquella época, nada. No le interesan a los jóvenes que están escuchando. No le interesan ni a los de 50, ¿entendés? El mundo cambió. Entró el mundo de internet y el mundo cambió. Entonces, nada, están las plataformas, van a ver más rápido. En el teatro va a irte a hacer reír. Yo digo, bueno, ¿cuándo vamos a poder hacer una obra donde no sea necesario reírse tanto? Y bueno, hoy la gente busca divertirse. Es muy caótica la situación. Entonces, estamos todos así. Entonces, bueno, vas al teatro a... Ah, se liberaste. Tal cual, tal cual. Pero todo cambió, todo cambió de evento. ¿Cómo te llevas con el tema moderno de las plataformas, las redes? ¿Te gustan? No, yo no tengo lo que tiene que tener una actriz hoy, que es tener todas las castineras hispanoamericanas para estar al tanto de todo lo que se pide y hacerlo. Yo no lo hablo, la verdad. No, yo ya no lo hablo. Yo ya... Sí. No, si no me convocan, no, no, no. No es algo que surja de mí. No sé, vamos a ver. Pero no, no. Si no lo dice ya, no creo que lo haga. Teniendo tan claro cómo cambió todo. Y bueno, y en esto de la obra, de las giras, ¿te sigue gustando, te sigue encendiendo esa llama de venir a Rosario, de ir a Panamá? Adoro recorrer la patria, adoro, adoro recorrer mi país. Me entero de todo, de todo, me entero. Bueno, te puedo pedir, me van a dejar sin nada. Tus nietos te están esperando, llegó tu comida, te agradecemos mucho este ratito. Mirá, mirá. Es un placer tenerte con nosotros en el programa, y el mejor y el mayor de los éxitos para las dos dobles funciones que tienen mañana y pasado acá en Rosario. Gracias, mi amor. Beso enorme, beso enorme de mi familia. Y besos a toda tu familia. Gracias. Allí pasaba, Soledad Silveira por Onda Verde. Gracias, Solita. Un beso.